Por eso estamos aquí para convocar a todos aquellos estudiantes que salgan en sus provincias para apoyar así en solidaridad a todas aquellas personas muertes y principalmente a los que nos llegan en el corazón que son todos aquellos niños y mujeres. Convocamos a todas las organizaciones políticas y de masas de nuestro país y también a nivel internacional a que se sumen a esta convocatoria para ayudar al pueblo palestino, que se dan sentir las voces de todos los universitarios del mundo porque en Rafat, según se está planificando, va a haber próximamente una masacre. ¿Qué significa para el pueblo palestino? ¿Qué significa para la humanidad toda el ataque israelí contra Rafat? Significa precisamente una incursión militar de grandes consecuencias. Estaríamos recordando lo que ya vivió el mundo durante la década del 30 del siglo pasado con Adolfo Hitler en los campos de concentración nazi. Estaríamos asistiendo a un holocausto en pleno siglo XXI.